El próximo sábado 16 de marzo será la misa de toma de posesión del padre Juan Manuel Ledesma como párroco de la catedral, justo un mes después de haber recibido el nombramiento por parte del obispo Hilario González. A partir de allí el sacerdote tendrá la responsabilidad de guiar junto con los vicarios asignados a la comunidad de la catedral, que es prácticamente de todo saltillo, pues es una de las iglesias a la que no importa en dónde vivan. Los feligreses suelen visitar, sobre todo en fechas especiales, de cualquier parte de la ciudad. Previo a ello, el 9 de marzo se llevará a cabo la toma de posesión del presbítero Jorge Salvador Guzmán como párroco de San Pablo Apóstol, el templo ubicado en la colonia Rancho de Peña. El obispo Hilario señaló que estos cambios no serán los únicos durante este año, pues habrá un efecto en cadena, pero señaló que obedecen a ciclos naturales dentro de cualquier diócesis y no a mal desempeño de ningún sacerdote. Sobre el destino del padre Plácido Castro, quien es la un actual párroco de la catedral, señaló que podría quedarse sirviendo unas semanas más en el mismo templo, mientras decide a dónde será designado. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Gracias por ver el video.